A Bogotá viaja la delegación de Nariño, que participará en el Campeonato Federativo de Boxeo Rama Masculina y Femenina. Campeonato Nacional FECO Box, primera parada, Distrito Capital, Bogotá. Viajamos con un 80% en esta selección, esperando hacer una buena competencia y acumular puntos FECO Box. Las eliminatorias a Juegos Nacionales ya pasaron, pero este campeonato servirá para buscar un ranking a Selección Colombia. Ahorita son campeonatos nacionales de acumulación de puntos para buscar cupo en Selección Colombia para Juegos Panamericanos Toronto-Canadá. Nariño tiene esperanzas en Legarda y Caicedo para ser convocados al combinado patrio. Más que todo la selección femenina con lo de Ingrid Yurani, que es la segunda a nivel nacional, después de Ingrid Valencia, la campeonata panamericana. Y con Ricardo Andrés Legarda en los 64 kilogramos, que tenemos mucha opción. Y ellos ya han estado en Selección Colombia, tienen que ir a demostrarlo allá y ir ganando sus cupos. Después de intervenir en Bogotá, el equipo se prepara para realizar encuentros amistosos en el Ecuador.